Hola Juan, ¿y cómo estás? Bueno, la verdad que la situación se está poniendo un poco tensa con todo el tema económico, ¿no? Si tengo el circo parado, el teatro parado, las escuelas paradas, nosotros trabajamos con la gente, no solamente me está afectando a mí, sino me está afectando a muchos circos, a muchos parques muy chiquititos, de montones de partes del país que necesitan ayuda, ayuda del gobierno, que les den algo para que puedan comer, porque de verdad, no digo dinero, sino que les den mercadería, ¿no? Estamos viviendo una situación muy difícil, cada vez se hace más difícil, yo estoy tratando de bancar todo lo que puedo, en estos momentos, mis cosas, pero ya va a llegar un momento que no lo vamos a poder bancar más, y también apelo a la solidaridad de la gente para ayudar a personas, como te digo, de circos, parques chiquititos, y montones de artistas, y bueno, esto no tiene que ver solamente con los artistas, tiene que ver con todo el país, en cualquier rubro está difícil, pero es necesario que seamos un poco solidarios y que ayudemos a todo el que necesita, yo sí tengo el circo parado, el teatro, las escuelas, y esperando que todo esto pase, y ver cómo podemos hacer como para salir un poco más adelante, ¿no? Qué ayuda también vamos a poder conseguir, que ojalá casi sea para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!